Hoy es miércoles 3 de abril del año 2024 Yo cierro esta ventana para que no entre ruido ¿Cómo llama tu papá? Mi papá ya murió, se llamaba Jorge Enrique Rodríguez Enrique ¿Tu mamá? Candida Rosa Caro Rosa, ¿esa sí vive? No, también se murió Muy bien Y antes que tú te mueras, ¿qué quieres cambiar? Porque usted también se va a morir Sí, sí, gracias a Dios Gracias a Dios, no el como estado ocupado en Ucrania y Palestina Va a estar pendiente de palmitas Bueno, yo cambiar, cambiar como por ejemplo dejar el trago Ah, lo quiere dejar Yo pensé que lo quería quitar, pero si lo quiere dejar de él No, lo quita, lo quita Ah, eso sí Quitar el licor Si eso no le conviene ni a usted, ni a su familia, ni a su bolsillo No señor, le digo Le digo la verdad que lo destruye a uno Uno acaba con todo Acaba con Con todo Con la tranquilidad El ejemplo para los hijos Con todo lo lindo que tiene uno Todo Sí señor Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy que empieza la vida nueva? Eh, ojalá Dios lo oiga Eh, a cambiar y a dejar el miedo Que mantenga unos miedos muy horribles Ah, quiere dejar el miedo Si quiere, déjelo Yo pensé que lo quería quitar Yo también lo quiero Ah, quitar el miedo Quitar los miedos Listo, ¿qué más? No, yo pues creo que ya con las... No, apenas dos cositas No Pongamos más El mal genio Ah, y eso sí lo quería dejar No, no, también hay que quitar Hay que quitar eso ¿Qué más? Mmm, ¿qué más? Los malos hábitos también Ah, tiene malos hábitos O sea, que estuvo en el convento Malos hábitos Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy que empieza la vida nueva? No señor, yo creo que ya es... No, yo sigo preguntando ¿Tristezas hay? Muchas señores Ah, imagínese Y no me quería decir Muchas tristezas No, más que... ¿Más que qué? Más que todo Me da el... Quisiera quitar el miedo que mantengo Que no sé Eso porque me agarra en esos nervios Un desespero tan horrible ¿Miedos a qué? No sé Como a las cosas malas Tengo muchas pesadillas de... Como de cosas malas Que existen como las brujas Cosas así, demonios Listo, quitamos eso Mueve un poquito el celular Porque ya sí quedaste muy abajo Eso, ahí Ahí está bien No lo muevas Listo, ¿qué más va a quitar hoy que empieza vida nueva? Yo creo que ya No, yo creo que ya Oiga, esto es de... Sí, ya Estamos empezando ¿Con quién vives? Está bien Con la esposa y con la hija ¿Cómo llamas tu esposa sin apellido? Mónica ¿Y la hija? Melisa ¿Cuántos años tiene Melisa? Tiene 19 Hay culpas Remordimientos Sí, señor Hay que quitar todo eso ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Pues que yo crea que me haya querido, mamá Listo ¿Una abuela, un abuelo? No, no lo distinguí La verdad es que no Pues conocí un abuelo Pero parecía que no se quisiera ni el mismo ¿Y dónde naciste? San Jerónimo Listo Entonces cierra los ojos que vas a hacer un ensayo Bueno Voy a hacer un ejercicio comprobatorio Preparatorio Un ejercicio de exploración psicoemocional El demonio El demonio o una bruja Y me lo dices Uno Dos Dos Tres Tres Si eras de día o de noche Si eras pequeño O grande O grande El diablo Cuatro 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 Si estabas solo o con alguien Si eras pequeño Si eras de día o de noche ¿Con quien estabas? ¿Con quien estabas? El demonio o brujas Lo que estaba sucediendo Si eras niño o grande Si eras niño o grande Tu mamá o tu papá Era de día o de noche ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Tenías miedo? Ahora voy a contar De uno a cinco Y me dices Eso que estás recordando Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cierra los ojos ¿Qué estás recordando? A lo que he tenido Más miedo Toda la vida Eso ha sido Como una pesadilla Que no Que no es capaz De uno despertar Es como si usted Se fuera Como le digo Se iba a caer Por un precipicio Que se iba a caer A morir ya Es un desespero Muy horrible Volvamos a ese momento Volvamos a ese momento Porque vamos a mirar Que te sucedió En una vida anterior Yo voy a estar ahí Espiritualmente Acompañándote Regresas Si caes Accidentalmente A ese precipicio Te empujan O tú te lanzaste Lo que cae Es el cuerpo Porque tú eres espíritu Y tú puedes volar Una vez que te separes Del cuerpo Observa si el precipicio Es alto Si te empujaron Te caíste Accidentalmente O te lanzaste Describe todo lo que Está sucediendo Allí en el precipicio Es como si uno Se fuera a caer Y no puede sostenerse Es que en todas caídas Generalmente En las caídas Eso no puede sostenerse Por eso se llaman Caídas Si Que es muy Muy alto Que entre más Susten Ya Abregar A donde Tenerse No 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 te tengas Igual lo que va a caer Es el cuerpo Si el cuerpo Muere Tú sigues viviendo Porque tú eres espíritu Y tú puedes volar Deja que caiga ese cuerpo De una vez Y observa si cae a un río Si cae a unas piedras Es el cuerpo El cuerpo es como un estuche Es un costal con huesos Entonces deja que ese costal con huesos Caiga a donde va a caer No lo sostengas más Si caen unas piedras puntudas Carroñosas Puntudas Horrible Muy bien Horrible Pero en realidad Eso pasa rápido Ese cuerpo Se va a secar Y luego se lo van a comer Los gusanos Pero tú eres espíritu Y tú puedes seguir Tu proceso En la luz Entonces cierra ya ese capítulo Con ese cuerpo Que cayó Pero es importante Que observes Si te lanzaste Te empujaron O resbalaste No resbalé Entonces no importa Fue un accidente No pasa nada Entonces despréndete De ese cuerpo Y vete para la luz Tú eres espíritu Y ahora vamos a otra vida Otra vida En la que también Haya sido hombre Mujer O extraterrestre En el planeta Tierra O en otro planeta Encuentra una vida En la que haya sido feliz Hombre Mujer O extraterrestre Puede ser una época vieja O puede ser en otro planeta Un cuerpo distinto Un cuerpo distinto O delgado O robusto Si era un campo abierto O un lugar cerrado Si era de día O de noche O de noche Si era grande O niño ¿Qué encontraste? Los sueños que he tenido Es cuando he podido escapar Que puede uno volar Y escapar de todo Sí, porque es que tú eres espíritu Y tú puedes hacer eso Uno puede volar Escapar de todo el mundo De lo que le va a hacer daño Entonces Mientras yo tomo café Vuela por encima Vuela por encima de las montañas Por encima del mar Vuela Por el pueblo Tú puedes volar Y mientras disfrutas Mientras bajas Subes Vas a la montaña Planeas Yo tomo café Disfruta que eres espíritu Tú puedes subir Puedes planear Puedes bajar Incluso puedes volar Por las estrellas Vuela por el universo Ahora que estás volando Por el universo Ahora que eres espíritu libre ¿Qué consejo le quieres enviar A Fabio? Que no le envías nada Que no puede Puedes escapar Tú puedes No tengas miedo De nada Entonces Grábale eso en la mente Y en el corazón Tú puedes lo que quieras Tú logras Lo que te propongas Retira los miedos Entonces grábale eso En el corazón Y en la mente ¿Qué otro consejo le das? Con respecto al licor Que él tomaba Digo tomaba Porque él tomó ya la decisión De retirar hoy Eso de su vida ¿Qué consejo le das? Que piensa en lo mal Que le pone En lo mal Que le pone la familia En lo que le hace daño Como se siente enfermo Sí Y en todo lo que le da Sí Grábale eso también en la mente Afortunadamente él tomó la decisión hoy De empezar vida nueva De disfrutar los 48 años que le faltan De ser ejemplo para su familia Y para muchos Con respecto a ese mal genio Que él tenía ¿Qué consejo le das hoy? Que tenga paciencia Con la gente Con el mismo Entonces nómbralo Misionero de la ciencia de la paz Si tú lo nombras Misionero de la ciencia de la paz Ya eso se logra Porque Misionero de la ciencia de la paz Es misionero De la paz Ciencia Entonces nómbralo Misionero de la paz Ciencia De la ciencia de la paz Bueno Yo nombré a Fabio Misionero Misionero De la ciencia de la paz De la ciencia de la paz Muy bien ¿Qué otra cosa le consejas Para poner un genio bien bueno Mejor que el que tenía Aladino en la lámpara Porque Aladino tenía muy buen genio Pero Aladino lo guardaba en la lámpara La lámpara Aladino ¿No? A Fabio le pones un genio mejor que el de Aladino Y se lo colocas en el corazón Alegre Sonriente Positivo Optimistas Buen papá Buen compañero Buen ejemplo Ponle A Fabio Porque se lo merece El mejor genio que encuentres Mejor que el de Aladino Sí Pero no se lo ponga en la lámpara Se lo pone en el corazón Y otra cosa que él quiere Y yo sé que tú como ven genio Se la puedes conceder Quiere quitar de su vida Malos hábitos Y tú sabes a qué hábitos se refiere él Sí ¿Se los quitas también? Sí Retíraselos Ponle a partir de hoy buenos hábitos Trabajar Sonreír Salir de paseo con la hija y la compañera La esposa Descansar Si puede estudiar que estudie Entonces ponle buenos hábitos Y con ese buen genio que le pusiste Mejor que el de Aladino Fabio queda espectacular Pero ya que le pusiste buen genio Hay que quitar las tristezas Para que ese buen genio reluzca Se destaque Hay que poner a Fabio Cero tristezas ¿Qué lo ponía triste? Todo lo malo que he hecho ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Porque eso ya pasó Porque en este momento no lo está haciendo ¿Y también le hace falta uno que Por ejemplo, tu mamá que murió Sí, pues te vas a llevar una sorpresa Y la sorpresa es agradable Tu mamá no murió Y ahora podrás hablar con ella Y te va a mostrar cómo Te va a hacer varias preguntas Y no me respondas Te quedas callado Yo te diré ¿Cuándo me hablas? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde naciste? ¿Cuántos años tienes? ¿Te gustaba de niño subirte a los árboles? Ahora sí te pregunto y me respondes ¿A tu mente iban llegando las respuestas? Sí Así es como tu mamá te va a responder A tu mente Porque ella ya es espíritu Salúdala y pregúntale cómo está Y repite lo que dijo tu mamá Para que quede grabada Que está bien Que no subra más por ella Que está bien Rosa, voy a aprovechar esta comunicación Para hacerte una pregunta que acostumbro ¿Tu hijo es inteligente o es tonto? ¿Qué dijo tu mamá? Que ella ya es que era muy inteligente Esa es Que el mejor Aplausos Rosa, ¿te sientes orgullosa de tu hijo? ¿Qué dijo? Ella sabe cómo se siente Se hubiera sentido orgullosa Dejando todo atrás Todo, todo Rosa, ¿le quieres enviar un abrazo bien poderoso De oso cariñoso A tu hijo desde la luz? Abrázalo Fabio, abraza a tu mamá Rosa, ¿qué más le quieres decir hoy a tu hijo? Rosa, ¿qué más le quieres decir hoy a tu hijo? Rosa, ¿qué más le quieres decir hoy a tu hijo? Lo que tu mamá te está diciendo, Fabio, repítelo para que quede en la grabación. ¿Qué quieres sentirse orgullosa de mí? Me siento orgullosa de ti. Rosa, ¿le quieres mandar decir algo a alguien en la familia? ¿Qué dijo? Que si la pueden dejar tranquila. Que me dejen tranquila, que me dejen ir. Pues dígale eso a su hijo, para que su hijo lo comunique a la familia. Que no te vayan a visitar al cementerio, que usted no está allá. Que te dejen ir tranquila. Dígale eso a su hijo. ¿Qué más le quiere decir a tu hijo para que le diga a la familia? ¿Qué más le quiere decir a tu hijo? ¿Qué está diciendo tu mamá, Fabio? Que los quiso mucho y luché mucho por nosotros Los quise mucho y luché mucho por ustedes Entonces, grávate eso para que se lo digas a tus hermanos o a la familia Rosa, ¿cómo te parece tu nieta Melisa? Y tú, Fabio, repite para que quede en la grabación Excelente, muy linda y hermosa, muy viciosa Entonces, dile eso a tu hijo para que él saque pecho Para que él también se sienta orgulloso Ahora que él decidió ser ejemplo Ahora que él tomó esa decisión Que tú sabes más que yo ¿Cuál fue? Retirar de su vida la porquería del licor A partir de hoy, disfrutar su dinero Su salud, su bienestar, su familia ¿Cómo te parece la decisión que tomó tu hijo? ¿Qué dice tu mamá, Fabio? Que hace tiempo esperaba eso Que sabe que me va a esperar Que ella me dijo muy clarito lo que me dijo Hace tiempo yo esperaba eso Eso es lo más bonito que me puede pasar Que va a cambiar toda mi vida Eso va a cambiar toda tu vida Yo lo esperé mucho tiempo Rosa, ¿cuántos abrazos le quieres enviar a tu hijo A tu hijo De premio por esa decisión que él tomó? ¿Cuántos abrazos le quieres dar? ¿Qué dijo tu mamá? Y muchos, demasiado Entonces empieza tú también a abrazarla Porque son muchos y nos demoramos un poquito Empieza tú también Mientras tú la abrazas Yo tomo un poquito de café Que me queda todavía Muchos, muchos abrazos Y llore Pero llore de alegría Porque hoy empieza vida nueva A partir de hoy Cada que sientas el olor a licor Vas a sentir asco Repugnancia Fastidio Te vas a acordar sin querer De un animal podrido Lleno de gusanos Soltando así como un licor Como un líquido Que gotea a la acera A medida que todos esos gusanos Entran por esa carne podrida Eso vas a sentir Y eso vas a recordar Cuando sientas el olor a licor Asco Asco Repugnancia Fastidio Hoy tomaste una decisión inteligente Rosa Le quiere mandar decir algo A tu nuera A Mónica ¿Qué dice tu mamá? Gracias por cuidarme a pesar de todo Gracias por cuidar a Fabio a pesar de todo Le quieren mandar con Fabio Un abrazo ¿Qué dice? Entonces recibe ese abrazo Que es para Mónica Tú solo entregas Rosa ¿Qué más ponía triste a tu hijo? ¿Qué más ponía triste a tu hijo? ¿Qué más ponía triste a tu hijo? ¿Qué dijo tu mamá, Fabio? Tanta humillación que me hicieron cuando estaba pequeño Yo sufrié mucho cuando estaba pequeño Humillaciones cuando estaba pequeño Rosa, tú le puedes retirar eso a tu hijo Eso está grabado en las neuronas En las redes neuronales del cerebro Tú puedes desconectar todos los cables Que tienen que ver con esa niñez Suéltalos Y le haces conexiones nuevas Le pones conexiones de una niñez súper feliz Tú eres la mamá y tú lo puedes hacer Tú le hiciste a tu hijo ese cuerpo que él tiene Entonces retira todos los cables Que tienen que ver con humillaciones Suéltalos Y esos cables los puedes tirar a la basura Y le haces conexiones nuevas De una niñez súper feliz Súper contento Cámbiala a las neuronas todo lo que le tengas que cambiar Retira lo que tengas que retirar Une lo que tengas que unir Y le haces conexiones nuevas Le pones la mejor niñez de todo San Jerónimo Y no solo San Jerónimo De todos los santos de la iglesia La mejor niñez Tú le pones eso Y yo me encargo de retirarle El demonio Lucifer Las brujas Eso sí le pone a tu hijo La niñez más bonita de todas La mejor niñez de San Jerónimo ¿Cómo está quedando? Y ponle también jugando a la pelota Porque a todos los niños Nos gustó jugar a la pelota Y ponle subiéndose a los árboles Y colócale también si puedes Jugando con un aro Corriendo con un aro Yo jugaba con uno Ponle cosas bonitas a tu hijo en esa niñez Le pusiste cosas bien bonitas Porque apenas termines Voy a probar rosa ¿Ya le cambiaste todas las conexiones? Me dices cuando rosa Porque voy a hacer una prueba Y le quitas todos los miedos No lees ninguno Tu hijo no necesita miedos ¿Para qué? Si él es un guerrero Él es un campeón Un triunfador ¿Listo rosa? Porque voy a hacer el ensayo ¿Ya quedó listo? ¿Listo? No lees arruocen No lees arruocen No lees arruocen ¿Cómo quedó Rosa? ¿Qué dijo tu mamá a Fabio? Yo toda la vida no veo malo, toda la niña no veo malo, veo más cosas buenas que malas ¿Me repites otra vez que hubo cosas que no capté? Que toda la niña no fue mala, que hubo cosas muy buenas Que no me dejaron pacar por todo lo malo Listo, ya, muy bien Ahora vamos a probar cómo quedó lo que tu mamá hizo Recuerda cosas de tu niñez y observa qué sientes al recortar eso tan bonito ¿Qué sientes ahora al recordar esa niña? Esa alegría ya se me ha olvidado todo eso Eso, entonces llena con esa alegría todo ese cuerpo Que esa alegría salga por todos los poros y hasta por las orejas De esa niñez tan bonita que tuviste Bueno Rosa, yo me voy a encargar del demonio Y de las brujas Yo Aurelio Colombiano de nacimiento A ti Lucifer Satanás Belzebú Maligno 666 La bestia El cachón El chamuco Porque te has puesto muchos nombres No, 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 no ¿Qué tal que uno tuviera que llenar la partida de bautismo con todos esos nombres que usted se ha puesto? Pues te estoy retando Yo, Aurelio A que me saques los dientes Me tires al suelo Me pongas a echar babasa Me quemes con lenguas de candela Me pegues el COVID-53 Lo que tú quieras Para mostrarle a Fabio que tú tienes poder Porque si no tienes poder entonces que vas a poder Y yo voy a contar de uno a cinco porque no tengo todo el día para esperarte Uno Empiezo a contar Contaré hasta cinco ¿Cómo es que usted que era el secretario privado de Dios Que iba con él a todas partes Que tenía oficina privada en el paraíso Con todas las comodidades Que tenía internet 5G Cuando ni siquiera habían inventado el internet ¿Cómo fue que usted se le reveló al patrón? Deberá darle pena Tan grande y tan viejo 2 Sigue pasando el tiempo ¿Usted que pudo haberse vestido con los colores bien bonitos del arco iris? ¿Para qué se vistió con ese uniforme negro Que parece Batman? Pero Batman con cuernos Eso se ve muy raro Es que para asustar a los niños Y sí, hay que reconocer que asustaste a Fabio Cuando era niño Y a muchos niños asustaste con ese uniforme tan feo Quedó mejor el de Batman El hombre murciélago 3 Sigue pasando el tiempo Y a ti Lucifer Satanás Demonio Belsebú Maligno Cachón Chamuco Te sigo retando Y estoy esperando a ver qué más hacer Lucifer Usted que supuestamente Tiene tanto poder Y que yo lo estoy retando Delante de Fabio Pero no Oiga Lucifer No solamente lo reto a usted Lo reto de una vez Con todas las brujas y brujos que tenga Todos de una vez Engallada Enmanada Lo reto a que me tiren al suelo Me llenen de COVID Me llenen de alergia Me tuerzan el cuerpo Estoy esperando Lo estoy retando Y Fabio está siendo testigo Qué pena Qué humillación 4 Sigue pasando el tiempo Bueno Lucifer Se me va para la luz Con todas las brujas Con todos los brujos Con todos los demonios Que yo los vea Desfilar hacia la luz A todos Cuidado Se queda alguno por aquí Se me van ya 5 Listo Fabio Ya los mandé a todos Para la luz Saque ese miedo Ya no lo necesitas Lo tira a la basura O lo guardas Para hacer un llaverito De recuerdo ¿Queda hacerle un llaverito O lo tira a la basura? A la basura A la basura Y una vez que se pone a guardar eso Mene ¿Cómo quedaría ese llaverito De feo? No lo tiras a la basura De una vez Y en ese espacio Que quedó libre Coloca cosas bonitas Positivas Felices Puedes poner el monte El campo Puedes poner a Melisa Puedes colocar a Mónica Pones a tu mamá Coloca cosas bonitas En ese espacio Que quedó libre Donde antes estaban Los miedos Y retira también Las culpas Que ya no las necesitas Hoy empieza Vida nueva Cero culpas Esas culpas Las vamos a mandar Para Santa Fe de Antioquia Para que hagan Culpas de tamarindo Ahora las envuelven En papel celofán Le mezclan Un poquito de azúcar Oiga Y eso sabe riquísimo Culpas de tamarindo Entonces retire Todo eso Y observa Cómo te sientes Ahora que empiezas Vida nueva Cómo te sientes Más tranquilo Más descansado Claro Y fuerte Empoderado Descansado Listo para empezar Vida nueva Bueno Rosa Te encargas tú De despertar bien feliz A tu hijo O lo hago yo ¿Qué dijo tu mamá? ¿Qué dijo tu mamá? Lo está haciendo ella Entonces abrázala Y te despides De tu mamá Hola campeón ¿Cómo te sientes? Mejor Ya es por mejor ¿Listo para...? Se libera uno de muchas cosas ¿Ah? Sí Sí señor Se libera uno de muchas cosas Te liberaste de muchas cosas Es que hoy empieza Vida nueva Liberada Se siente Muy rico Muy aliviado Muy como Livianito Súper 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 Es que hoy empieza Vida nueva Entonces te hago la pregunta Que le hago a todos Los que empiezan Vida nueva A todos los liberados ¿Permites compartir La experiencia Con otros liberados? Sí Claro Sí Muy bien Entonces dentro De un momento Te mando la película Albas Buen año Entonces me despido Doctor Que tenga muy buena tarde Adiós Muchas gracias Chao Bueno, hasta luego Gracias Chao Chao Chao